La sedena tendrá un giro de labores Ciudad de México. En la columna Bajo Reserva Express, publicada ayer por El Universal, se afirma que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dará hoy un anuncio sobre la decisión del nuevo aeropuerto capitalino. Nos dicen que este lunes el presidente electo tomará las riendas de la información sobre la decisión del nuevo aeropuerto. Y es que después de que su equipo mostrara su postura a favor de cancelar el proyecto en Texcoco, Obrador dará un anuncio importante sobre ese tema, y para mostrar la imparcialidad del equipo de transición, el texto señala también que el anuncio se dará a través de un video y más tarde, el presidente electo ofrecerá una conferencia de prensa para el tema de la reforestación, y el plan para plantar un millón de árboles frutales y maderables. Tareas de seguridad Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Sedena tomará un giro para dedicarse a labores de seguridad pública y evitar la dispersión entre mandos. Ya no va a haber la dispersión que hay ahora, por un lado el ejército, por otro la marina, por otro de la policía federal, por otro la policía estatal. Va a ser una sola organización, crear una guardia civil para garantizar la seguridad, señaló. ¡Suscríbete!